A ver ahora Nanía para el bohemio, Lazzarini, en el medio está Galeano, Galeano la levantó, buscaba a Pelai, la toma Nanía, a ver que hace Nanía, le pegó Nanía, Gol de Atlanta, sí, sí Nanía, volviste a ser el que yo conocía, Lucas Nanía, los 36 minutos del segundo tiempo, un golazo de otro partido, de otro partido, gana Atlanta, puntero, solito arriba, Atlanta 1, Morón 0, Nanía, Gol de otro partido, furibundo derechazo de Nanía, te soy honesto Lucas, dudaba de tu participación, golazo de Nanía, cambió el partido, ahora sí cuesta arriba para Morón, la agarró y le pegó, inatajable para Migliarde, una velocidad tremenda, tomó la pelota y se coló en el otro palo del arquero de Morón. Primer gol de Lucas Nanía en el campeonato, segundo gol de Atlanta en la temporada, en este estadio, 24 con esta victoria, tiene el bohemio líder.